¿Qué es la medalla de oro? En esta ocasión no se ha podido, pero yo creo que igual esta competencia me deja mucho que aprender y yo creo que eso es lo más importante. Lo importante van a ser los Juegos de París, que están muy cerca y me encanta realmente porque yo voy a poder diferenciar algunas cosas, de repente que se han flaqueado o de repente que se han escapado de mis manos, pero todo tiene su revancha, lo importante, por eso lo más bonito de mi corte es esa, hoy no ha terminado todo, así que yo tengo objetivos muy próximos, cortos y a largo plazo. Entonces, qué bonito que hoy de repente yo saque algunos de esos detalles y puedo seguir mejorando, puedo de repente cambiar mi forma de trabajo o mi forma de estrategia. Entonces, eso es lo más bonito del deporte, lo estoy muy agradecido una vez más por subir al podio, en realidad no me la esperaba, ha sido bastante complicada la prueba. Desde el momento que se dio la partida, salimos bastante rápidas, lucíamos para un ritmo de 2.20, entonces yo me quise un poco tranquilizar, calmarme, porque obviamente la maratón es de muchos kilómetros, pero se me fue, se me fue de las manos, no pude sostener y bueno, yo creo que eso a mí me deja mucho, mucho aprendizaje para de repente mis próximas competencias y este, no, yo también igual felicitar a las chicas, hicieron una muy buena carrera, pero, como le vuelvo a decir, esto no acaba aquí, estoy agradecida con todos los peruanos que me hayan apoyado, mis auspiciadores que han estado detrás de mí, gracias por todo el apoyo, y igual yo seguiré luchando, tengo objetivos bastante próximos, como también a largo plazo, de repente que son los Juegos Olímpicos, y, no, lo importante es no desmayar, no caerse, y yo creo que me da mucho aprendizaje el día de hoy esta competencia, eso es lo más bonito que puedo yo rescatar, porque, obviamente, en 2019 fui campeona panamericana, y a veces eso te trae, te conforma, pero el día de hoy me encantó cómo se ha manejado la competencia, la estrategia, entonces, yo creo que se va a tener que cambiar muchas cosas para mis competencias en adelante.